Hola, hola, hola con todas mis chicas bellas cuponeras, muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis, espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy. Bueno mis chicas bellas, hoy les quiero compartir algunas ofertas adicionales que pueden realizar en la tienda de Walgreens, estas especiales comenzaron marzo 8 y terminarán marzo 14, así que bueno, pónganse cómodas y vamos a comenzar. El primer especial que les quiero compartir es en estos rastrillos de la marca de Big Soleil, estos rastrillos están en un especial que si compramos la cantidad de dos nos van a dar 2000 en puntos. Adicionalmente la tienda de Walgreens tiene un especial que dice compras uno y recibes el segundo 50% de descuento, estos en mi tienda están por la cantidad de $6.79, eso pagaremos por el primero, por el segundo pagaremos $3.39. Por los dos productos antes de cupones se nos hace un total a pagar de $10.18, para estos recibimos cupones de $3 en los libritos de esta semana, vamos a estar utilizando dos cupones de esos, al final nuestra compra va a quedar por $4.18, nos van a regresar $2.000 en puntos haciendo estos dos paquetes de rastrillos por $2.18 o $1.09 por cada uno. Si ustedes desean pagar esta compra con puntos lo pueden hacer y van a recibir sus $2.000 en puntos de regreso. Otro especial que pueden aprovechar esta semana es en los productos de Tide, está el Tide Pods y también está incluido el Tide Líquido, estos están por la cantidad de $4.99. Tenemos cupones digitales de $2.00 en la compra de un producto de estos, tenemos tanto para el Tide como para los Tide Pods, así que después de utilizar este cupón de $2.00, cada producto nos queda por $2.99. El especial de los desodorantes de Degree también esta semana está quedando a un buen precio, el especial de parte de la tienda de Walgreens nos dice compras $3.00 y recibes $3.000 en puntos. Adicionalmente están en compras uno y recibes el segundo a 50% de descuento. Para estos en mi tienda están por la cantidad de $6.49, eso pagaremos por uno. El segundo nos cobrarán a $3.24 y el tercero nos cobrarán a $6.49. Por los tres se nos hace un total a pagar de $16.22. Para estos productos recibimos cupones de $2.00 en la compra de un producto. Estos cupones llegaron en los libritos del Return Me Not 3.1. Vamos a usar dos cupones de estos. Nuestro total baja a la cantidad de $12.22. Nos van a regresar lo que es a $3.000 en puntos haciendo esta compra por $9.22. Si lo dividimos para los tres productos nos quedan en $3.07 por cada uno. No es el mejor precio, pero si ustedes necesitan abastecerse de desodorante es mejor que pagarlo a precio regular. Aquí estamos utilizando solo dos cupones porque el límite del cupón es dos cupones idénticos por compra. Los productos Revlon están una semana más en especial. Están calificando los Revlon y los Omay. Estos están compras dos y recibes uno totalmente gratis. Adicional tienen un especial en los Revlon Lostroms que dice que cuando gastamos la cantidad de $15 nos van a dar un registro de $5. Bueno, estos Revlon que ustedes ven aquí son de la marca de los Revlon Lostroms. Estos están por la cantidad en mi tienda de $8.79. Vamos a pagar por dos. Recuerden que el tercero es totalmente gratis. $8.79 por dos se nos hace un total a pagar de $16.98. Para estos, la semana pasada estuvo imprimiendo la tienda de Walgreens un cupón de $8 para productos Revlon. Así que vamos a estar utilizando esos cupones. Vamos a usar dos cupones ya que en la tienda de Walgreens para los productos gratis no nos permiten usar ningún cupón. Después de usar dos cupones de $8, nuestro total baja a $0.98. Nos regresan un Registro Reward de $5 haciendo esta compra gratis y con una ganancia de $4.02. Si ustedes quieren pagar esta compra con puntos, lo pueden hacer. Y pues van a recibir, aparte de eso, de los $5 que están recibiendo en Registro Reward, van a recibir un cupón de $8 para su siguiente compra en los productos Revlon. Al igual, el día domingo les compartí mi compra y también les dejé saber que están imprimiendo, si ustedes compran solamente los bálsamos, están también imprimiendo lo que es el cupón de $8. Para los bálsamos no tenemos cupón, así que pues tengan muy en cuenta que si es que van a hacer esa compra para esos productos, no tenemos cupones. Un producto también que pueden aprovechar esta semana son en estos Ajax, de estas tres variedades diferentes, están quedando tan solo por $0.99. No necesitan añadir cupones ni ningún descuento de la tienda. El precio en especial de esta semana es de $0.99. En los conitos de la marca de Renews también tenemos un especial esta semana. Tenemos el especial que estos están por $0.89. En la aplicación de Walgreens vamos a encontrar un cupón que nos está ofreciendo dos gratis. Compra 6 y te llevas dos gratis. Entonces vamos a estar comprando aquí la cantidad de 6 por 6 a $0.89. Se nos va a hacer un total a pagar de $5.34. Como tenemos dos gratis nos van a quitar la cantidad de $1.58. Este cupón está disponible en la aplicación de Walgreens. No se olviden antes de ir a hacer sus compras de añadir el cupón. Después de utilizar este cupón nuestro total baja a $3.56. Si lo dividimos para los 6 nos quedan en $0.59 cada conito. Así que pues un buen especial para aromatizantes para que ustedes puedan aprovechar. Un especial también que queda muy bien esta semana en lo que son cepillos de dientes de la marca de Crest. Estos están en un especial de parte de la tienda de Walgreens. Compras 3 y recibes un Registry Reward de $3.00. Estos cepillos en mi tienda están por $2.99. Vamos a comprar 3. Por 3 se nos va a hacer un total a pagar de $8.97. Para estos recibimos un cupón de $5.00 o en la compra de 3.00. Este cupón es un cupón digital. Walgreens lo dio a todas las personas. Así que chequen este cuponcito en su aplicación. Después de utilizar ese cupón nuestro total baja a $3.97. Nos regresan un Registry Reward de $3.00 haciendo esta compra por $0.97 los tres productos o $0.32 cada uno. Se me hacen buen precio para estos cepillos de dientes para que ustedes lo puedan aprovechar. Si ustedes quieren aprovechar la compra de los productos Crest en las pastas de dientes. Básicamente es el mismo. Compras 3 y recibes un Registry Reward de $3.00. Las pastas también están en $2.99. Por 3 se nos hace un total a pagar de $8.97. Podemos utilizar el mismo cupón de $5.00 o en la compra de 3.00. Como les dije este cupón es digital. Al final pagaremos por las 3 pastas $3.97. Nos regresan un Registry Reward de $3.00. Haciendo esta compra por $0.97 los tres o $0.32 cada producto. Si ustedes quieren pagar con puntos de esta oferta lo pueden hacer. Pero para mi punto de vista creo que los cepillos tienen mejor precio. Ya que las pastas de dientes en muchas ocasiones las podemos obtener totalmente gratis. Los productos Colgate también están en especial esta semana. Compras dos y recibes un Registry Reward de $4.00. Las pastas están por $2.99. Vamos a comprar dos. Por dos se nos hace un total de $5.98. Para estos tenemos un cupón de $1.00 digital. O también tenemos un cupón que llegó en los libritos del SmartSource 3.1. Este cupón es de $1.00 en la compra de dos. Hay otras personas que recibieron de $0.50 en la compra de uno. Pueden usar dos cupones de esos. Al final vamos a pagar la cantidad de $3.98. Nos regresan un Registry Reward de $4.00 haciendo los dos productos $0.98 o $0.49 cada uno. Otra oferta que pueden aprovechar una semana más es en el especial de las bolsitas Nice. Estas están compras una y recibes dos gratis. Estas están por $2.79. Vamos a pagar eso por una. Y vamos a estar recibiendo dos adicionales gratis. Al total de esta compra nos sale por $0.93 cada producto. Para este tiempo las bolsitas de la basura no están calificando. Así que pues en mi tienda no las tenían marcadas. Supongo que no están entrando en este especial. Así que pues es solamente las bolsitas estas como para los snacks o las más grandes. Una semana más tenemos lo que es el café de la marca de Nice. Estos están por $3.99. Si ustedes necesitan cafecito pues la tienda de Walgreens lo tienen a muy buen precio. Lo mejor de todo es que podemos pagar con puntos. Así que pues lo pueden aprovechar aquí. También tenemos este especial de las productos a Belvita. Estos están por $0.99. También están en especial. Es una compra que la pueden hacer aquí en la tienda de Walgreens. Y también utilizar sus puntos para poder pagar esta compra. Si quieren dar una vueltecita por lo que es la sección de las velas. Tienen un especial en $4 por $20. Nos están quedando en $5 cada una de ellas. Pues si quieren aprovechar. Walgreens tiene un especial también en lo que son velitas. Así que pues aquí les dejo esta información. Por si gustan pasarse a dar una vuelta por la sección de velas. Y bueno mis chicas bellas esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que esta información les haya ayudado. Si fue así no se olviden de regalarme un like al video si les gustó. Suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno mis chicas bellas yo me despido. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye. Chau.